De Iztacalco, Lupita Rivera Castro, 50 años. Tengo planeada una excursión para ir a Acapulco, del 25 al 29 de marzo, con mis dos hijos de 17 y 22 años. Me siento muy nerviosa con lo del coronavirus. Tengo dudas si vamos o no. Héctor, ¿tú qué opinas? Yo sí iría. No le puedo dar una opinión, porque todavía faltan algunos días para la fecha que usted menciona. Así que piénselo, pero sí, cuando tenemos oportunidad, cuando ya todo está cubierto. Pues hay que aprovechar. Yo sí iría. Aquí hay una buena noticia. Toquen las trompetas, suenen las campanas. Sí, ayer lo dijimos y pues hasta mis compañeras me hicieron reír, porque hoy se repite. En México, oíganlo bien, compañeras. Escuchamos. En México hasta el momento no se registran muertes. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿No se preocupan por Mojarro y por mí? ¿Verdad que sí? Claro. Porque somos los más próximos a ser víctimas de ese famoso coronavirus. Pero, pues yo ya lo sabía. Ya lo sabía. Nos está telegrafiando, Tomás. Bueno, pues es el segundo día en que se da la noticia y me parece excelente. Personas y hasta los animales que nos están oyendo, si tienen mascotas o cotorras o gatos o perros. En México hasta el momento no se registran muertes de seres humanos por el coronavirus. Pero, cuando yo llego aquí, veo a las dos compañeras que me ven con asombro. Con asombro, sí. Un día más para este hombre. Con asombro absoluto. Entonces, sí, pues, aquellos dos en mi pueblo que iban tosiendo uno, iba tosiendo el otro por el rumbo del cementerio. Y decía el de adelante, no me carreries, no me carreries, uno y otro tosiendo. Pero, aquí, yo soy el que hace punta. Bueno, ándale. Ya tomó la delantera. Dijo, mano. Sí. Tú no vas a pelear por eso. No, 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 no. Alejandra Baladez, de 38 años, en Cuauhtémoc. Ustedes, como medio de comunicación, deben de transmitir lo que el gobierno está diciendo. No debemos de salir de nuestras casas. No son vacaciones como para que andemos saliendo a otros estados. ¿Qué irresponsabilidad la de ustedes al decirle a la señora que sí se vaya a Acapulco? Pues, sí, pues, que se vaya. ¿En qué momento el gobierno dijo que no saliéramos de nuestras casas ni que hiciéramos nuestra actividad ordinaria? No lo ha dicho. Por eso están enojados con el gobierno. Pero no lo ha dicho. Entonces, no nos puede acusar de que no estamos diciendo lo que dice el gobierno. ¿Cómo se llama? Alejandra. Alejandra, esta información está fresquecita. Acaba de llegar a mis manos. El presidente de este país, Andrés Manuel, dice que el 21 de marzo estará en Guelatao, Oaxaca, para conmemorar el natalicio de Benito Juárez. Lo único que dijo fue que no quiere que asistan más que los pobladores del municipio. Voy a ir el fin de semana a Oaxaca. Nada más, pido a los ciudadanos de Oaxaca, amigos, amigas, nos queremos mucho, pero en esta ocasión, que se reúna solo la población de Guelatao en la ceremonia. Y ya habrá después tiempo para visitarlos pueblo a pueblo. Oiga, pues si el presidente se lanza, y ni siquiera es ahorita o mañana, el 21 de marzo, tranquila. Elisa Tavares, respecto a la señora que va a ir a Acapulco, ¿qué no entienden que no son vacaciones? Así sí se extiende la epidemia. Qué ignorancia. Y peor que Héctor le diga que sí. Sí, qué pena. Ya estaba programado ese viaje, según la persona que nos llama. Ya tenía en proyecto, tal vez hasta cubiertos algunos gastos. Sí, pero yo insisto, nadie ha ordenado o dicho que no se viaje en el país. Nadie. Pero qué débiles somos ante lo que escuchamos que hay que hacer. Lo que nos dicen que hay que hacer, este es miedo, precaución, cuando no ha sucedido nada. Hay que decirle que vaya. Si yo pudiera ir, ya traería mi traje de baño a la espalda. Y tienes días de azueto garantizados, pues te vas. Claro. Además, estaba leyendo que esta es una epidemia virtual, imaginaria. Si nadie hubiera dicho que está una epidemia de coronavirus, el número de enfermos y fallecidos no se hubiera distinguido del de otras enfermedades y otro tipo de influencias. Y aquí murieron más personas de complicaciones de la gripa y de la pulmonía que del coronavirus. Es decir, podríamos seguir viviendo sin que nada hubiera sucedido hasta que desaparezca la enfermedad. Es una enfermedad en el imaginario social. Bueno, pues hay muchísimas más víctimas, las ocho, en el hospital de Pemex del sureste que en el coronavirus. De Tabasco. Sí. Ya van ocho. Ocho. Entonces, esa es la situación. Yo veo los periódicos y francamente puedo resumir todos los periódicos en tres palabras. A ver. Pérdidas económicas, coronavirus. Ya fueron cuatro. Coronavirus es una sola. Oh, coronavirus, pérdidas económicas.